De los creadores de las interfaces para la coordinación de educación a distancia del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, llega esta producción, que nos pone al día en los conceptos elementales de la interfaz gráfica y la comunicación visual. Somos lo que vemos, diseño de interfaz para la educación a distancia, con la participación de expertos, sondeos de opinión y cápsulas que lo mantendrán al borde de la aventura de principio a fin. Y si pensaba que no había más, veremos también cuáles son las sorpresas y los retos que depara el futuro. Por ningún motivo, cambie de señal. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Pues sí, hay un futuro y de él hablaremos el día de hoy en nuestro programa de esta serie de Mirador Universitario. Vamos por partes, desarrollo de cursos de lengua en línea, en donde hemos abordado, y bueno el objetivo es abordar a lo largo de estos cinco programas, los distintos pasos, las distintas etapas que se requieren para poner en contacto a estudiantes y a profesores que tienen un objetivo común, que es aprender una lengua a través de la red. Y bueno, el día de hoy nuestro programa titulado Somos lo que vemos, diseño de interfaz para la educación a distancia, nos da pie para tener a dos protagonistas. El día de hoy hablaremos tanto del diseño gráfico como de la comunicación visual, y para esto tenemos el día de hoy a dos especialistas en el tema. Me da muchísimo gusto saludar a nuestras invitadas del primer bloque del programa, la doctora Esther Labrada Martínez, bienvenida a Mirador Universitario. Hola, ¿qué tal? Y también me da mucho gusto saludar a Eran Deni Maldonado Figueroa, bienvenida a Mirador Universitario. Muchas gracias, un gusto. Pues mucho que platicar sobre este tema para empezar a conocer lo que les parece si vamos a ver el siguiente sondeo, donde preguntamos qué entienden ustedes por interfaz. Vamos a escuchar y regresamos con más información. Digamos que como una plataforma que, pues, linkeas distintos métodos o cosas así, bueno, hablando de programación. Interfaz, ¿tiene que ver con cómo se diseñan, no sé, páginas web, no? En la internet. Este, no, realmente no, no he escuchado acerca del proyecto. No, no estoy muy familiarizada. Supongo que es algún tipo de servidor o plataforma para algún proyecto. Bueno, es una ventana que te permite al usuario utilizar otro programa, que es de manera más sencilla. Pues hay algunos conceptos, distintas maneras de entender o de explicar lo que es una interfaz. Esther, platicanos con tu experiencia, con tus conocimientos, cómo defines tú lo que es una interfaz. Claro, cómo no, muchas gracias. Mira, una interfaz la vamos a interpretar de principio como un medio, ya sea físico o virtual, que supone una superficie en la cual se van a generar ciertas acciones para que se pueda controlar un producto o un sistema. Supongamos una herramienta, una herramienta, el entorno de una computadora, por ejemplo. En el caso de las pantallas o de las computadoras, estamos hablando de que la interfaz va a ser una forma de mediación entre el usuario y la máquina o el dispositivo para que ellos puedan tener una comunicación directa. Sería conveniente que este tipo de interfaces que se proponen, que existen en los entornos virtuales, sean muy claras, muy comprensibles, para que el usuario tenga la certeza de lo que está haciendo dentro del ambiente. Mencionas esto de ser intermediario, si yo lo veo un poco ahí como intangible, pero mencionas que también puede ser físico. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Precisamente cuando vemos un tablero en una maquinaria donde se tiene que realizar un proceso, encontramos una serie de botones que nos permiten entender las funciones que se podrían llevar a cabo para realizar ese proceso. Entonces, eso también es una interfaz. Es, digamos, poner sobre la mesa eso que nos va a poner en contacto y que tiene ahí incluido todo lo que tú sabes y todo lo que tú debes aprender de forma clara. Precisamente, como te decía, va a ser el mediador entre la persona y la maquinaria o el dispositivo del que se esté hablando. Y además de ser una interfaz, también puede ser una interfaz gráfica. ¿Qué significa esto exactamente? Sí. Bueno, partiendo de la idea de Esther, que es como este mediador para intercambiar información entre el usuario y en este caso los dispositivos, una computadora, es agregar el uso de gramáticas visuales y gramáticas verbales. Esto lo que hace es que genera un entorno mucho más fácil de aprender a usar y mucho más fácil de usar. O sea, el usuario se siente mucho más cómodo porque ya para la psicología cognitiva el cerebro humano procesa mucho más rápido una imagen que el tiempo que tarda en procesar una palabra. Entonces, utilizar estas gramáticas visuales hace el uso mucho más fácil. Esto ha evolucionado, me parece, a pasos agigantados y está directamente relacionado con el término de tecnología, con el concepto de tecnología. Sí, sí, sí. Es como el desarrollo de una interfaz es inherente a la tecnología. Se ha pasado de interfaces, por ejemplo, hablando de interfaz gráfica, de una interfaz de texto, de una interfaz de línea de comandos, donde únicamente las personas que tenían conocimiento de estos lenguajes podían interactuar con la computadora. No estaba muy cerrado a grupos muy pequeños. Y ahora, con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología, estos dispositivos se han popularizado. O sea, son mucho más pequeños, son más portátiles. Más prácticos. Más prácticos y toda la gente tiene acceso. O sea, no necesitas saber programar para poder utilizar una computadora gracias a esta interfaz como gráfica. O sea, porque la comunicación con el sistema es a través de gráficos y de palabras. En pocas palabras, lo que se trata es hacernos la vida más fácil y estar más en contacto. Y ya que sabemos qué es una interfaz, vamos a conocer ahora qué es una arquitectura de información, usuario, qué es una experiencia de usuario y un diseño de interacción. Vamos a ver la siguiente información sobre este tema. Interfaz se define como el puente entre dos sistemas que intercambian información. Ahora bien, si hablamos de interfaz gráfica de usuario, agregamos el uso de signos gráficos y metáforas visuales y se puede definir como el medio a través del cual las personas interactúan con una computadora manipulando directamente los objetos que observan en el monitor. Al hablar de diseño de interfaces gráficas de usuario para cursos en línea, en general viene a la mente sólo el diseño visual de la interfaz, pero a esta parte le precede un amplio y muy importante trabajo previo. El diseño de una interfaz gráfica de usuario debe centrarse en las necesidades del estudiante y tomar en cuenta al menos dos elementos clave, lo que llamamos la arquitectura de la información y el diseño de la interacción. Ambos buscan reducir el esfuerzo cognitivo y los posibles errores al realizar una tarea. La arquitectura de la información organiza y describe claramente los contenidos del sitio web. En otras palabras, hace los contenidos fáciles de encontrar y brinda al usuario certeza sobre lo que se está haciendo. El uso de diagramas es esencial para definir la arquitectura de la información y el diseño de interacción dentro del desarrollo de un proyecto web. JJ Garrett definió un vocabulario visual muy útil que permite generar diagramas claros que reflejan el flujo de navegación y la relación entre los elementos del proceso. El flujo de navegación es llamado diseño de interacción. El usuario percibe la información, la interpreta y toma decisiones, es decir, el sitio web le presenta diversos caminos y el estudiante se mueve por estas alternativas a través de acciones que harán que el sitio genere los resultados que busca. Esta interacción permanente constituye lo que se llama experiencia del usuario. Peter Morville, mediante su esquema de panal de abeja, presenta siete aspectos que es importante considerar para que la experiencia del usuario sea positiva. Estos aspectos son que el sitio sea útil, que realmente le sirva a alguien, que sea usable, sencillo de manejar, deseable, atractivo a su estética, localizable, de fácil navegación, accesible, comprensible para cualquier persona, creíble, que genere confianza en el sitio, y valioso, que ofrezca un valor agregado a la experiencia. Este esquema muestra un amplio panorama de uso, ayuda a definir y balancear prioridades y propone un equilibrio basado en los objetivos del proyecto y las necesidades del usuario. Pues ahí están otros distintos conceptos que están sobre la mesa para entender un poquito de cómo funciona este complejo proceso de enseñanza-aprendizaje de un curso de idioma en línea. Esther, ¿cómo ha evolucionado esto de la interfaz y de poner de manera clara a disposición de un público en general que sea accesible, que es la característica? ¿Cómo ha evolucionado este sistema, este intermediario? Mira, hay una enorme, enorme historia alrededor del uso del cómputo. Sintetizando un poco, podríamos decir que todo inicia con grandes equipos de cómputo, donde la interacción o la interfaz era a través de la interpretación de focos, de botones, de teclas, de tarjetas, que eran los que generaban los procesos precisamente. Con esta evolución tecnológica, como bien lo mencionaba Eran Denny, ocurre que se van mejorando las formas de comunicación y aparece la pantalla. Apple, en los años 70, por ejemplo, aprovechando el recurso de la pantalla, propone una metáfora de escritorio, a partir de la cual aparecen los signos para representar la información y los recursos de interacción con esta pantalla, precisamente. Es ahí cuando podríamos decir que inicia realmente lo que vendríamos conociendo ahora como la interfaz gráfica de usuario. ¿Cómo es que logramos entender todos estos símbolos que podrían parecer en algún momento muy lejanos? ¿Cómo se hace? Porque siempre se tiene que tener en cuenta que los diseños están pensados o están directamente relacionados con los estudiantes. Sí, la idea es que se tiene que trabajar siempre centrándose en el usuario. Nosotros en la coordinación de educación a distancia, lo que hacemos es que la primera persona que pensamos es en el estudiante. No nos ocupamos del experto en contenidos, ni tampoco nos ocupamos de todos estos avances tecnológicos y todo lo que la tecnología nos permite hacer. Lo que tenemos que hacer es responder preguntas simples como, ¿para qué se creó este sitio? ¿Para quién está dirigido? ¿Y por qué se hace? Entonces, la idea es que el alumno, nuestro usuario final, alcance los objetivos que se están planteando. O sea, que se mejore el rendimiento y la eficacia para resolver las tareas para lo que el sitio, en este caso, fue creado. Por ejemplo, se me ocurre, si es un sitio donde se tienen que descargar materiales de apoyo para la clase presencial, tenemos que pensar en una interfaz no necesariamente así llena de imágenes y con la tecnología más avanzada. Necesitamos una interfaz que sea clara, que el alumno entienda y que pueda descargar los materiales de una manera muy fácil, ¿no? Y no que cuando llegue ahí diga, ah, sí, ¿no? O sea, ¿y qué hago? ¿Dónde le tengo que picar? Entonces, la idea de pensar siempre en el usuario es que todo gira en torno al estudiante y los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son algunas características que lo definen? Acabas de mencionar alguna, que es la claridad de acceso. Todo tiene que ser accesible, lo mismo que sea accesible, que sea usable, que tenga accesibilidad en la web. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos términos? Hay una diferencia muy importante entre usable y accesible. Por ejemplo... Te voy a decir, todos los sitios son usables. La mayoría del público, todas las personas, podemos hacer uso de los sitios, pero no todos son accesibles. El término usable indica precisamente que existe una facilidad en el manejo, en el control y, como nos decía Eranteni, en la comprensión de lo que está ocurriendo dentro de la pantalla. Por ejemplo, podemos encontrar un sitio diseñado para que los alumnos, la gran mayoría de ellos, puedan aprender un idioma o se puedan capacitar sobre algo. Pero hacemos ese sitio accesible cuando empezamos a pensar en las minorías, es decir, aquellas personas que no pueden hacer un uso normal de esos recursos. Podríamos mencionar precisamente a las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad que, por alguna razón, ya tienen cierta pérdida física de algún tipo de sentido. Necesidades muy específicas. Tiene que ver con lo que nos decía, que es tener muy en cuenta quién nos está buscando. Y para poder acceder al uso de una computadora y a los recursos que presenta, hacen uso precisamente de tecnologías de ayuda o tecnologías de apoyo. Entonces, el sitio se vuelve accesible cuando permite que estas tecnologías de apoyo puedan ser compatibles con el diseño que tiene establecido este sitio. Existen, por ejemplo, como tecnologías de ayuda, los lectores de pantalla. Una persona que es ciega necesita este recurso para estar trabajando en una computadora. Entonces, lo que recibe como información es la lectura plena de lo que existe dentro de la pantalla. Necesitamos que el sitio esté programado bajo ciertas normas internacionales que sugieren cómo hacer estos contenidos accesibles y estas formas de navegación del sitio que sean alternas precisamente para que las tecnologías de apoyo puedan ser compatibles con el recurso. El objetivo es lograr una experiencia agradable de usuario. Es así el término, una experiencia de usuario que puede ser buena o mala o más o menos. ¿Qué entendemos por experiencia de usuario? Pues la experiencia de usuario es como el tiempo que el usuario pasa interactuando con el sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta otros aspectos. O sea, bien lo decía Esther, usabilidad, accesibilidad, que sea útil, que sea agradable. Porque si bien generalmente el diseño de interfaz se podría pensar que solamente implica la resolución gráfica, son otras cosas las que también entran en juego. Si no solamente es tecnología, no solamente es diseño, no solamente es, digamos, el contenido educativo que están poniendo ahí, sino cómo hacerlo llegar. Ajá. O sea, por ejemplo, cómo se organiza la información. Si hablamos de arquitectura de información, significa es cómo se organiza la información para que nuestro usuario final la tenga de una manera clara. Y si hablamos del diseño de la interacción, son todos estos caminos que se tienen que generar para que nuestro estudiante llegue a la información, como una biblioteca. O sea, se ordenan los libros, tienen como, bueno, tienen una clasificación. Entonces, quien busca un libro va a encontrar la clasificación. Entonces, va al departamento de biología y encuentra un libro de... Donde lo tiene que buscar. Es importantísimo el trabajo que se hace, digamos, detrás para lograr ponerse en contacto con la gente y tener estas herramientas que nos permiten, pues, hacer más fácil nuestro contacto y lograr el objetivo, que en este caso es aprender algún tipo de idioma. Entonces, ahora nos podríamos preguntar quién es o qué profesional es aquel que debe diseñar una interfaz y cuáles son los conocimientos que debe tener. Pues para eso hicimos el siguiente sondeo. Vamos a escucharlo. Bueno, me imagino que han de ser distintos profesionales los que han de estar involucrados. Me imagino que los que estudian algún tipo de carrera relacionada con la lingüística o con estudio de alguna lengua. Yo pienso que deben ser profesionales que estén en el ámbito de la programación. Quizá los ingenieros o alguien que sepa sobre sistemas computacionales. Ingenieros. Ingenieros en computación, pero principalmente. Tengo, no sé exactamente, pero imagino que algún ingeniero en informática o en computación. Siento que realiza ingenieros en informática o en su caso computólogos. Supongo que para diseñarlos necesitas a un diseñador en comunicación y para programar, pues a un ingeniero. Pues puede ser un ingeniero en computación o alguien que tenga conocimientos de programación. Pues ahí están las distintas voces, las distintas opiniones de los universitarios. ¿Qué opinan sobre esto de los diseñadores? Bueno, es muy común que cuando se habla de un sistema de cómputo, inmediatamente se piense que está principalmente programado. Y por eso se relaciona directamente con los ingenieros o con los informáticos. Con un programador. Pero también hay que pensar que es un sistema que tiene una función comunicativa. Y es ahí precisamente donde intervenimos nosotros los diseñadores y comunicadores visuales. Hay que pensar que la información de principio necesita ser tratada de alguna manera. Y se presenta en forma visual, ya sea como imagen fija o imágenes en movimiento o en forma auditiva. Entonces... ¿Esto forma parte del método que se utiliza o de los elementos metodológicos que se utilizan para poner a funcionar una página? Claro, hay que pensar que detrás de un sistema de cómputo, de un sitio, de una página, existe todo un trabajo realizado por todo un equipo multidisciplinario, donde cada uno tiene cierta tarea específica y estamos dedicados principalmente a eso. Pero hay que también destacar precisamente la función comunicativa que tiene la interfaz dentro de estos sistemas que existen. Se requieren también distintas disciplinas para... es un trabajo en equipo. ¿Cómo funcionan estas distintas disciplinas, estos distintos profesionales que trabajan en conjunto para lograr un producto final? Bueno, por ejemplo, si hablamos únicamente del diseño de la interfaz, quienes están más involucrados son los diseñadores gráficos, por supuesto, pensando en que es como una parte de comunicación. O sea, la interfaz es este medio que comunica quién es, quién está detrás de la pantalla. Y los programadores, ¿no? Por eso me parece que siempre es una respuesta recurrente escuchar que te digan, sí, una interfaz gráfica la hace un programador. Y luego me parece como hasta simpático, porque digo, pero si están viendo como un producto gráfico, ¿no? O sea, como por qué no nos... Porque se lo atribuyen a otros profesionales. También aparece por ahí los comunicadores. Eso tiene obviamente mucho más lógica. A fin de cuentas es un proceso comunicativo y tiene un objetivo común. Me gustaría que me platicaran cómo es que funciona el diseñador gráfico dentro de tu área de trabajo, por ejemplo, Esther. Bueno, tiene una función principal, sobre todo en la conceptualización del proyecto. El diseñador básicamente es muy creativo y es muy propositivo. Entonces, insertarlo en ese proceso permite que se enriquezca mucho la propuesta. Posteriormente, ya cuando se ejecuta el diseño, cuando entramos a la fase de desarrollo, digamos, es cuando cada uno, cada especialista va y realiza las actividades que le tocan. En el caso del diseñador, puede fungir como director de arte hasta productor de medios o apoyo visual para ciertas cosas. Cabe destacar que dentro del equipo multidisciplinario siempre hay una comunicación estrecha en todos los momentos, en todas las etapas del desarrollo del sitio o del programa multimedia del que se trate. ¿Estás de acuerdo, Erandene? Sí, sí, me parece que, bueno, al menos en el CELE, el proceso de desarrollo de estos proyectos, el diseñador gráfico siempre está involucrado desde el principio. O sea, desde la planeación, arquitectura de la información, cómo se traduce esta información al lenguaje visual, obviamente la solución gráfica y estética que se le da, ¿no? Porque el hecho de que sea algo que comunica no significa que tiene que estar terrible, ¿no? O sea, esta parte subjetiva de si gusto o no también siempre está muy presente, ¿no? Y como decía Esther, creo que los diseñadores somos, siempre estamos pensando, no sé por qué, en el otro, ¿no? Siempre uno dice, ¿y qué pasa si no tiene este navegador? ¿Y qué pasa si le da clic aquí en lugar de clic acá? O sea, como que somos muy propositivos y siempre estamos pensando como en cómo solucionar diferentes problemáticas. O sea, no solamente nos enfocamos a, yo voy a hacer el diseño gráfico y no me importa nada más, ¿no? Como que creo que siempre estamos muy involucrados y me parece que sí se tiene como que reposicionar al diseñador gráfico como comunicador y no solamente como el que adorna, ¿no? O el que le pone el maquillaje al sistema. Y siempre se tiene en cuenta que es un trabajo en equipo multidisciplinario o más bien siempre se tiene que tener en cuenta estas características. ¿Cómo fluye la información? Es decir, ¿cómo es un poquito el trabajo previo que se realiza? ¿Es rápido? ¿Yo trabajo con el tigüe y tú le pasas al que sigue? ¿O es un trabajo de lluvia de ideas? ¿Cómo funciona? Es un trabajo paralelo. Simplemente cuando se está conceptualizando la idea, ahí sí se requiere, yo creo que es el momento en que se lleva más tiempo este tipo de conceptualización porque hay que pensar precisamente en los objetivos, el contexto, en el usuario, qué es lo que se va a proponer o qué solución se le va a dar a la problemática que se tiene planteada. Posteriormente, ya cuando se involucra al resto del equipo, el trabajo se vuelve como un trabajo paralelo, en lo que tú estás programando, yo estoy diseñando, yo te paso mi información, tú me dices si te funcionó o no, porque a veces los diseñadores o comunicadores visuales cuando son inexpertos empiezan haciendo propuestas bastante interesantes en cuanto a la forma estética, a la forma artística con que lo están proponiendo y no son propuestas totalmente programables. Entonces, esa comunicación directa con los programadores te permite aterrizar las ideas y llegar a un término medio para poder hacer una buena propuesta. ¿Cómo trabajan? Es decir, son ventajas, son desventajas esto de trabajar y corregir sobre la marcha antes de que el producto esté funcionando y que llegue al objetivo final, que son los estudiantes, los aprendices de idiomas en este caso. Pues es una ventaja, o sea, así como comenta Esther, el trabajo es paralelo, o sea, el hecho de que, por ejemplo, se planea el proyecto, después pasa al diseño instruccional como lo vimos en el programa anterior, el hecho de que estén en diseño instruccional no significa que los diseñadores no estemos trabajando, o sea, es un trabajo paralelo y cuando termina el diseño instruccional, termina, empezamos a trabajar los diseñadores, tenemos contacto siempre con el diseñador instruccional y con el experto en contenidos, ¿no? Porque igual puede ser una actividad que están planeando, que tiene un objetivo muy específico y a lo mejor yo como diseñador propongo, no, yo quiero que sea una actividad que se arrastre y entonces y bien y el circo y el pastel. Hay que aterrizar un poquito. Ajá, entonces siempre hay que tener esa comunicación, o sea, y entonces siempre, yo creo que todos trabajamos al mismo tiempo en diferentes áreas y luego juntos y luego separados. Es importante aprender a trabajar en equipo, aportando cada uno lo que debe hacer. Pues muchísimas gracias por habernos comentado sobre este trabajo previo que se hace para que una coordinación de este tipo funcione. Agradezco a Esther Labrada Martínez y a Herandeni Maldonado Figueroa, ambas diseñadoras. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario. Las volveremos a ver más adelante. Y bueno, agradecemos también que continúe con nosotros y que se ponga en contacto. Recuerde que aparecen en pantalla nuestros números telefónicos, nuestras redes sociales. Queremos escuchar sus opiniones. Regresamos con más aquí a Mirador Universitario. El origen del diseño gráfico se suele ubicar históricamente en el siglo XV. Con la aparición de la imprenta en Europa y la reproducción de grabados y tipografías. A ello siguió toda una evolución de la creación gráfica, con usos publicitarios, comerciales, políticos, educativos, entre otros. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el impulso económico, el aceleramiento del consumo y el surgimiento de nuevas tecnologías en los medios de comunicación hicieron propicio un cambio de paradigma que derivó en el establecimiento del concepto de comunicación visual, como una propuesta que hacía específica la disciplina del diseño gráfico, a la vez que expandía su campo de acción y fortalecía su corpus teórico y metodológico. En una definición tradicional, el diseño gráfico se refiere a la actividad en la que se conciben, programan y proyectan comunicaciones visuales. Los soportes de esta comunicación de imágenes son muy variados, pero cumplen el objetivo de significar algo para alguien y necesariamente estas imágenes son producidas para insertarse en algún proceso tecnológico de mediación, difusión o representación. En nuestros días, el diseño y la comunicación visual se encuentran en un contexto de cambios vertiginosos y cierto estado de crisis. Por un lado, reconoce y acepta que en las sociedades occidentales y sus satélites culturales, el contenido visual predomina sobre otros estímulos sensoriales, pero por otro, advierte cómo se dispersa y tiende al caos la producción de imágenes. Este escenario estimula la revisión de las propuestas clásicas que consideraban al usuario receptor como un ente inmóvil y pasivo, y ahora reclaman un mayor involucramiento y responsabilidad del diseñador en los procesos sociales de significación de las comunicaciones, en un esfuerzo de regularlos y organizarlos. Pues hay varios datos interesantes sobre la historia del diseño gráfico hace nada más y nada menos que alrededor de unos cinco siglos. Y para este segundo bloque de Mirador Universitario me da mucho gusto saludar también diseñadores gráficos, al maestro Horacio Durán Macedo, bienvenido a Mirador. Muchas gracias por la invitación. También al maestro Rodolfo García Ochoa. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues ya nos pusieron, digamos, sobre la mesa algunos términos que ustedes dominan a la perfección, sobre la interfaz, sobre qué se necesita saber para que estos cursos en línea funcionen. Pero entramos a otro concepto interesante y me parece también muy complejo, que es el de la comunicación visual. ¿Cómo la entendemos? ¿Cuáles son esos conceptos, esas características que la definen hoy en día? Bueno, en principio tenemos que definir a la comunicación visual como una rama de las ciencias de la comunicación que estudia el mensaje visual. Es decir, un objeto que emite un mensaje visual y una persona que lo recibe, pero a partir de la vista. Y bueno, como de una manera simple de explicar, sería que nosotros como diseñadores y comunicadores visuales, lo que hacemos es diseñar mensajes visuales. Y estos mensajes visuales, por ponerte un ejemplo, podrían ser inclusive estas tarjetas, estos logotipos, portadas de revistas, portadas de libros, ilustraciones y demás. ¿Cómo convertir todo ese cúmulo de información en una cosa tan sencillita, o tan clara, o tan breve, que pueda ser entendida? Bueno, obviamente para eso existe toda una metodología. En realidad, la labor del diseñador o el comunicador visual tiene una metodología muy específica, pero no solamente se trata de crear imágenes por sí mismas, sino que se trata de tener una postura crítica y también razonada de cómo transmitir estas imágenes. Y obviamente la gran labor del diseñador gráfico o de los diseñadores y comunicadores visuales es interpretar los mensajes que se requieren, que se requieren transmitir de una manera sencilla, de una manera asequible, que sea recibida de la mejor forma posible por un receptor o por una persona que lo está mirando. Tarea nada sencilla. ¿Cuál es el papel de la comunicación visual? Bueno, veíamos ya en la cápsula la importancia que tiene la imagen en nuestra sociedad. O sea, podemos incluso remontarnos a los inicios de los primeros grupos humanos, en donde la imagen, ya sea a través de escenas de casa, representaciones del cuerpo humano, las famosas manos, por ejemplo, que vemos en algunas cuevas, servían como una suerte de cohesionador de los grupos de las sociedades. Y ese papel se ha ido, digamos, haciendo mucho más complejo con el paso del tiempo. Siempre siendo un elemento de, incluso hasta de magia, en algunos casos, hay autores que refieren que hemos pasado a diferentes estadios, iniciando con uno en donde la oralidad y el texto escrito tenían como que la mayor importancia, después a una etapa en donde ya la imagen, como representaciones de conceptos mucho más complejos, pensemos a partir del renacimiento, todo esto, que se vuelve el elemento principal en la cultura occidental. Y llegamos a una etapa, en la actualidad, nos estamos ya moviendo en ella, en donde la imagen, además, ya se va acompañando de otros elementos. La misma imagen, en movimiento, ya nos da un sentido distinto. Se le agrega el audio, se le agregan otros estímulos. Pensemos, por ejemplo, en estas salas de cine, en la actualidad, en donde ya la experiencia, retomando un poco lo que mencionaban las compañeras en el bloque anterior, la experiencia del usuario es distinta. Y entonces, el mensaje que se comunica a través de todos estos estímulos, se enriquece, se va haciendo mucho más grande, más complejo. Y esto, ahora lo vemos también, insisto, en este tipo de elementos, pero también en dispositivos, en donde se transmiten estas imágenes. Y también podemos hablar como de todo este sistema complejo. Empezamos por lo más sencillito, de este diagrama de emisor, mensaje, receptor, que es la base, evidentemente. Pero todas estas ramificaciones que pueden surgir alrededor, con el paso del tiempo, con el uso de las tecnologías, con el objetivo que se quiere lograr, y en este caso puede ser perfectamente aplicado, porque también se utiliza, además, para medios educativos, para fines educativos. Por supuesto. Pensemos que también, y nuevamente retomando lo que veíamos en la cápsula, se pasa de una concepción en donde el usuario se interpreta como un ente estático, que no interviene demasiado con la emisión del mensaje. Pensemos, por ejemplo, en la televisión, hace 30, 40 años. Y ahora se le pide al usuario que intervenga mucho más en esta construcción de mensajes. En los medios educativos o en entornos educativos, esto se potencia, porque también va de la mano con ciertas teorías pedagógicas, en donde se le pide al estudiante que vaya construyendo a partir de lo que se le va mostrando, de lo que se le va ofreciendo, como estrategias, como tipos de actividades. Y entonces, eso lo que hace es un entorno comunicativo mucho más complejo que el diseñador tiene que aprender a manipular. Una tarea nada sencilla, Horacio. El hacer que todos estos elementos, que cada vez se vuelven más complejos, por las herramientas que puedes tener a tu disposición, al mismo tiempo que te facilitan, te complican, digamos, tu tarea profesional. Tu tarea profesional, claro que sí. Bueno, me gustaría, por ejemplo, aclarar, en este plano educacional o educativo, que tiene la comunicación, obviamente interviene en muchos niveles, ¿no? Porque vendría interviniendo en el nivel simbólico, en el nivel didáctico y también en el nivel estético, en la conjunción y en el análisis de una imagen. Y en ese sentido, bueno, de una manera sencilla, sería prácticamente todo el tipo de relaciones que existen entre estos mensajes visuales, con cualquier tipo de propósito didáctico. Y ahí entran, finalmente, todos los recursos que son como ilustraciones científicas, que son materiales didácticos, libros, y todo tipo de materiales que tengan que ver con la educación. Así bien, bueno, la comunicación visual tiene un terreno muy amplio en este ámbito educacional. Ahora bien, hablando sobre esta complejidad de la que comentaba Rodolfo, obviamente la comunicación visual también tiene una gran... Vamos, es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de imágenes. Y la imagen actualmente es un elemento primordial en la construcción de nuestras sociedades y de nuestra cultura. Bastaría decir, por ejemplo, estos fenómenos como el que actualmente se está dando, como el de Pokémon Go, ¿no? ¿Cómo explicarlo cuando es un fenómeno complejo, no? La comunicación visual actualmente ya incorpora en su corpus pues muchos contenidos, muchos temas de otras disciplinas, ¿no? Que lo ayudan a entender este tipo de fenómenos. Y que lo vuelven de alguna manera a sus orígenes con esto del equipo y de la tarea en equipo y el trabajo multidisciplinario. Sí, por supuesto. Regresamos para hablar más sobre este tema. Recuerden que si están interesados pueden consultar además también nuestro blog donde están las entrevistas completas y una serie de materiales que seguramente serán de su interés. Y ahora los invito a ver el siguiente sondeo donde preguntamos a los universitarios si recuerdan algún diseño de interfaz de algún sitio educativo. Vamos a escucharlos. Pues no sé si sea como tal una interfaz, pero hay algunas plataformas, por ejemplo, de BBC Learning English o hay algunas, por ejemplo, de editores de libros como McGraw-Hill. No sé si esté dentro de la descripción. Ah, bueno, sí. Ahorita que terminé de ser estudiante utilizaba, bueno, era más bien una plataforma, pero por este medio interactuábamos el profesor y nosotros compartiendo material y dejándonos algunas tareas. No, por el momento no. Nosotros en la clase de inglés utilizamos uno que se llama BBC Learning English y pues te dan ejercicios para aprender ciertos temas de gramática o para mejorar tus habilidades auditivas. y bueno, para eso sí. Sitio educativo... No, eso sí no me parece que recuerda a alguno en ese momento. La experiencia de usuario tiene que ver directamente con el diseño. Ya hablábamos de la interfaz. Entonces, ¿cómo atribuir el éxito o el fracaso de una interfaz, Horacio? Sí, Rosa, claro que sí. ¿Cómo o no? ¿A qué se puede atribuir? ¿A qué se puede atribuir? Claro que sí. Básicamente, desde mi punto de vista, creo que se atribuye un poco en tener muy claro hacia quién va dirigida nuestra interfaz cuando la diseñamos. Y una vez que tengamos definido quién es el usuario, bueno, cuáles son sus necesidades. Teniendo esta claridad, ya es posible empezar a generar realmente desde el punto de vista de diseño una buena interfaz. Luego ocurre que como diseñadores queremos privilegiar, por encima de esos propósitos, a lo mejor unos personales, ¿no? Muy intrínsecos. Y queremos hacer interfaces, pues, llenas de color, llenas de imágenes, muy dinámicas, ¿no? Pero que al final no están contribuyendo a los propósitos finales de ese primer diseño, ¿no? Y dejamos un poco de lado, pues, las intenciones, los propósitos, las necesidades de un usuario. En este sentido, bueno, para mí existe un concepto clave que ya fue tocado en los temas anteriores con los demás compañeros, que es la facilidad, la facilidad de uso. Entonces, cuando diseñamos una interfaz, debemos garantizar que ésta sea fácil de usar, es decir, intuitiva, fácil de navegar, fácil de recordar, que nos proporcione confianza y también fácil de cumplir sus propios objetivos. Y, bueno, pues, existen ejemplos, pues, muy dramáticos, ¿no? De interfaces, que, por no poner cuestiones específicas, luego entramos a páginas en donde, por decirlo así, queremos comprar un boleto para el cine. Y, en principio, bueno, la página está diseñada de tal forma que no reconocemos los íconos. Es decir, tenemos que descubrir la funcionalidad de cada ícono en ese sentido. Bueno, pues, ya no es intuitiva, ¿no? Y eso, finalmente, porque el diseñador privilegió un concepto, ¿no? Que él consideró padre para su diseño, pero que para efectos del usuario no le sirven. Ese es un primer plano de lo que puede ocurrir en referencia a la intuición, a qué tan intuitivo es una interfaz. Y para que todo esto funcione es necesario hablar, ya hablábamos de la comunicación visual, pero el lenguaje visual es otra cosa que se debe considerar, indudablemente. Sí, sí, por supuesto. Es decir, existen todos estos elementos formales, metodológicos a los que hace referencia Horacio como un punto de partida. Sin embargo, bueno, insisto, ese es solo el punto de partida, y de ahí el diseñador, el responsable de este trabajo, necesitamos ir construyendo elementos que apelen, sí, a esa facilidad de uso, a la confianza, que es muy importante, a la memoria. Y todo eso también tiene que ver con cuestiones, desde mi punto de vista, emotivas. Es decir, llega el punto en el que nosotros nos relacionamos con los entornos, con los dispositivos de una forma que traspasa lo utilitario y nos lleva a un punto más emocional. Podemos verlo, insisto, con nuestros dispositivos actuales, en donde la misma pantalla nos habla ya de otras aspiraciones, de otros elementos a los que nosotros podemos hacer referencia y como comunicadores visuales explotar, ¿no? Las metáforas visuales, elementos de retórica visual, que podemos nosotros retomar para que, entonces, como mencionaba Horacio, los objetivos de aprendizaje, en el caso de los estudios educativos, se logren en mayor medida. Ahora, también nosotros, específicamente en el CELE, cuando nos estamos refiriendo a aprendizaje de lenguas, también debemos de considerar aspectos culturales. La lengua necesariamente conlleva un aspecto cultural y la comunicación visual es un elemento muy importante, muy adecuado para comunicar, nuevamente, valga la expresión y la redundancia, todos estos elementos culturales que permitan que los estudiantes se apropien de una mejor manera de las lenguas. Me gusta mucho esto que dices, tú lo llamas intuitivo y tú emotivo, a eso que, ¿cómo ponerle sensibilidad a eso que está ahí como apartado, como frío? ¿Cómo lograr que esto se sienta? Y no solamente entrar y salir como de algo a lo que nunca nos toca emocionalmente. Yo creo que es parte de un proceso integral de la experiencia de usuario. En el momento en que el usuario, o el estudiante en este caso, que es este usuario de páginas o interfaces educativas, se siente confiable porque la interfaz le está respondiendo de una manera correcta, de una manera en la cual la interacción no le está dando sorpresas, él ya está estableciendo un vínculo inclusive emocional, ya le está dando confianza, y en este caso la confiabilidad es primordial. Y en este otro aspecto de esta confianza, pero viene dando el entorno seguro, el entorno en donde él sienta que lo que está haciendo, de alguna manera no le está representando ningún problema, inclusive a su persona, a su interioridad física. Claro. Sí, y hay otro, digamos, este elemento emotivo sí tiene que ver, y eso ya se ha mencionado, pero creo que es importante recalcarlo. Este elemento emotivo no únicamente se refiere a me gusta, no me gusta, está bonito, no está bonito, que eso es un elemento subjetivo que todos siempre vamos a valorar y siempre vamos a tomar en cuenta, y que de entrada sí supone un elemento que nos permite acercarnos o alejarnos a estos entornos. Pero nosotros como profesionales de la comunicación visual debemos de pasar o aprovechar esta parte, me gusta, no me gusta, para llevarlo a un segundo plano y entonces comunicar más. Es decir, podemos cargar de mucho más significado una interfaz, un proyecto visual, y eso enriquece necesariamente la comunicación y puede generar, obviamente, nosotros lo hacemos con esa intención, mejorar los procesos educativos, los procesos de comunicación, dependiendo del tipo de proyecto que se atreve. Y qué importante es pensar en esos distintos públicos, cómo hacerlo, no son solamente estudiantes, no son solamente usuarios, cómo ven ustedes desde atrás de esa pantalla a ese público, a ese objetivo para el que están trabajando. Es una pregunta muy interesante, porque regularmente cuando diseñamos, regularmente perdemos como que de vista para quién estamos diseñando, si no tenemos la información previa. Regularmente cuando trabajamos en grupos transdisciplinarios, es muy importante que siempre haya incluso alguien responsable, tal vez un experto en antropología, un espectro en sociología, que nos dé luz, que nos dé datos, que nos oriente de quién es nuestro usuario. Debe haber un conocimiento previo de ello, porque entonces estamos dando palazos de ciego al momento de que diseñamos. Podemos diseñar a partir de un formato, a partir de una plantilla, y sin embargo, esta interfaz terminaría siendo fría como cualquier otra que te vende zapatos, que te vende ropa. Y cuando estamos hablando de entornos educativos, debe de haber siempre un sentido, incluso de esta identidad, identidad escolar. ¿Quién es? Perdón. No, adelante, Rod. Sí, es decir, se tiene que pasar de esta frialdad, que incluso... Aquí estamos acostumbrados. Exactamente, porque además pensemos que son entornos que los usuarios, estudiantes principalmente, pero también son profesores, también son administrativos, están en contacto con ellos mucho tiempo. Entonces, si no apelamos a estos valores, pues lo que sucede es un rechazo, ¿no?, a nuestro trabajo. Algo no va a terminar de hacer clic, digamos, en todo este trabajo. Y justamente hablando de este tema, los invito a que veamos la siguiente entrevista con Esther Labrada, que nos presenta o nos habla acerca de estos diseños web y de accesibilidad, precisamente para personas con discapacidad. Vamos a escucharla. La accesibilidad web se refiere al apego que tienen los sitios, a las pautas internacionales que existen para mejorar el acceso a la información de las personas con discapacidad en la web. Esto les va a permitir que ellas puedan tener la posibilidad de utilizar el medio para tener el control de uso y funcionalidad del sitio. Esta facilidad se da a través de percibir, comprender e interactuar en un sitio, otorgándoles a ellos la posibilidad de consultar información y hacer aprovechamiento de los productos y servicios que existen en Internet. Bueno, aquí hay una confusión o una definición bastante amplia en cuanto a las tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas se refieren también o se comprenden como las tecnologías adaptadas, las tecnologías de apoyo o las tecnologías que permiten la accesibilidad a ciertos espacios, recursos o servicios específicamente orientadas para las personas con discapacidad. Este tipo de tecnologías les brindan apoyo para que ellas puedan ser independientes y tengan autonomía en la toma de decisiones. Las tecnologías asistivas se crean para crear condiciones adecuadas para el acceso a servicios, a productos de las personas con discapacidad y en general para cualquier tipo de persona. Estas tecnologías sufren adaptaciones que son consideradas con base en las necesidades específicas, generalmente físicas, de las personas. Las estrategias adaptativas es la definición de acciones que se tienen que implementar dentro de un aula cuando se tiene una diversidad para alcanzar los objetivos planificados. Hablamos de estrategias adaptativas y estas son mejoradas o adaptadas a ciertas circunstancias. Generalmente, dentro de esta situación nueva que se presenta, es importante que nosotros estudiemos, observemos y comprendamos todos los elementos que la conforman para que de esta manera podamos plantear las mejoras o las adaptaciones que nos permitan atender la situación que se nos está presentando dentro del aula. De la estrategia adaptativa pueden resultar productos innovadores, ya sea métodos de diagnóstico de la situación o de la persona, reformulación de los objetivos, materiales adaptados, la integración de herramientas tecnológicas dentro del aula para atender las necesidades de las personas, en fin. El diseño inclusivo es un tipo de diseño que está en definición. Existen dos enfoques. Por un lado, se trata del diseño universal o el diseño para todos. Es decir, aquel tipo de diseño que contempla a la diversidad poblacional y entonces diseña específicamente para llegar a todos. Es un diseño, digamos, universal, precisamente como su nombre lo determina. Desde otra perspectiva, se trata de un área de diseño orientado específicamente a atender a la diversidad poblacional, específicamente a los grupos más vulnerables. De esta manera, se considera que este tipo de diseño debe de apreciar a la persona específicamente, hay una relación muy directa con ella, tiene que apreciar el contexto de vida y las necesidades específicas de cada una de las personas. A partir de eso, se pueden establecer estrategias y productos que atiendan las necesidades particulares de cada una de ellas. Es por tanto que se vuelve un diseño más centralizado, más orientado a atender las necesidades particulares de una comunidad. Esto implica oportunidades de investigación y de innovación. Interesante, necesario poner a disposición de todos o de la mayoría los conocimientos que tenemos y ahora, es un concepto que no podemos dejar de lado, específicamente en esto de diseño para aprender algún idioma. El conocimiento está en el centro de la mesa y en el centro del debate. Por supuesto. Obviamente, al ser la comunicación visual una disciplina que estudia la imagen, no podemos dejar de lado la imagen y su relación con el conocimiento. ¿Por qué? Porque la imagen siempre ha sido un vínculo, un instrumento, un elemento de conocimiento desde los inicios de nuestra cultura y de nuestras sociedades. Ya, por ejemplo, Platón y Aristóteles disertaban acerca de la importancia de este elemento, la imagen, como modelo de representación del mundo. Incluso Aristóteles decía que el alma no puede pensar sin una imagen, lo cual ya denota finalmente lo primordial que resultaba para esta conceptualización. Ahora bien, la imagen siempre ha estado implícita en las teorías del conocimiento y también en las teorías o los campos atingentes a la educación, por ejemplo, la pedagogía, la psicología y demás campos, los cuales han aportado temas o contenidos que las propias ciencias de la comunicación y en específico de la comunicación visual como rama atingente de esta área, pues ha incorporado a su corpus, porque tenemos ahí la teoría del color que viene de la psicología, de la gestalt, muchas otras ramas como la hermeléutica, la semiología y que de alguna manera convierten a la comunicación ya como una ciencia de la complejidad. y a partir de eso las propias representaciones nos permiten crear conocimiento, generar conocimiento, transmitirlo. Hay mucho debate también que es muy común escuchar esto de una imagen que dice más que mil palabras, hay distintas maneras de interpretarlo. Sí, es decir, parece lugar común, pero para nosotros... Pero tiene muchas perspectivas de las cuales se puede discutir a favor o en contra. Finalmente para nosotros se vuelve un elemento clave, es decir, construimos una imagen, trabajamos una imagen, proponemos una imagen, la exponemos y a partir de esa nosotros esperamos que el que está del otro lado, ya sea un usuario a través de una pantalla, ya sea un lector, ya sea un espectador, construya su propia interpretación. Porque a fin de cuentas las distintas maneras de lenguaje creo es esa manera que tenemos de aprender sin H y de aprender ese mundo en el que estamos y en el que habitamos, pues muchísimas gracias por esta información, por estas luces sobre este importante trabajo que se realiza previo a que nosotros podamos aprender algo que parece que tampoco lo es, muy sencillo, aprender un idioma en línea. Maestro Horacio Durán Macedo y Rodolfo García, gracias a ambos diseñadores, pues muchas gracias por esta información. Nosotros los esperamos aquí en nuestra próxima emisión de Mirador Universitario y para despedirnos nos dejamos con un video a modo de resumen. Hasta la próxima. Para nosotros este programa fue muy importante porque nos permite mostrar al diseñador no únicamente como un embellecedor, un ilustrador de elementos visuales, sino como un comunicador, un profesional que tiene su capacidad de transmitir elementos mucho más significativos y que al usuario, al participante, le remitan a muchas otras cosas más. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos interesa resaltar aquí. y obviamente el uso de estos medios, internet en particular, también nos permite otro tipo de experiencias que ayudan en ese sentido a la comunicación. Por otro lado, como Retos a Futuro, nosotros vislumbramos el seguir este camino tecnológico, el estar empapados de esta tecnología, tratar de conocerla, manipularla, aprovecharla, pero también en la parte más humana, entender que la comunicación, como se entendía anteriormente, en donde el usuario o el participante era un ente más pasivo, se está modificando y ahora son personas que se involucran mucho más en la creación de los contenidos. Eso también tiene que ver con procesos educativos en donde se requiere que el estudiante sea más proactivo, que esté más dispuesto a experimentar cosas nuevas y a construir en la red. Entonces, para nosotros ese se vuelve un reto esencial, muy importante, porque tenemos que cambiar el chip, el paradigma con el que siempre nos hemos movido, en donde nosotros proponíamos y el usuario solo veía. Aquí ya debemos de contemplar esa parte dinámica, esa parte en donde el participante de verdad lo es y, pues a ver, tenemos que empezar a movernos en ese sentido. Gracias. Como vemos, actualmente, el diseño de una interfaz gráfica no es únicamente el manejo de la imagen, sino incluye otros conceptos como son la arquitectura de la información, que es la manera en como nosotros organizamos la información para que el alumno trabaje con ella, el diseño de la interacción, que es como este flujo de la navegación en el sitio y, por supuesto, siempre está presente este aspecto estético. Pero ahora no nos interesa solamente que el sitio guste o no guste, sino lo que interesa también son estas emociones que se generan durante su uso. En la coordinación de educación a distancia del CL siempre nos hemos preocupado por empatizar con los alumnos que están interesados en la fuerte educativa a distancia y nos ocupamos en generar proyectos educativos que satisfagan todas sus necesidades para motivarlos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Aprender una lengua extranjera, a diferencia de otras disciplinas, implica un aprendizaje en comunidad, por lo que nosotros los diseñadores debemos de generar interfaces muy amigables que siempre acompañen al alumno y lo guíen permitiéndole encontrar las cosas que necesita en el momento que las necesite para poder fomentar un trabajo en equipo y así desarrollar habilidades que son necesarias para el aprendizaje de una lengua. Pensando en esto y como un reto a futuro, la coordinación está preocupada por hacer interfaces que sean accesibles y que sean incluyentes. En principio lo que se va a hacer es que se van a incluir lineamientos de accesibilidad que de primer momento van a incluir a la comunidad con debilidad visual. El diseño gráfico y el diseño de interfaz son solamente un paso dentro de este proceso de desarrollo de cursos en línea. En el siguiente programa conocerás el papel del ingeniero en sistemas y su habilidad para hacer que las cosas funcionen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!